El jueves 17 de octubre es la fecha que más debe de recordar la estrategia de la Cuarta Transformación. Tenía señales inequívocas de que sus estrategias están fallando. El presupuesto en discusión en las cámaras legislativas tiene críticas y enfrentamientos serios y cara a cara con sectores empresariales y también de economía social, porque hasta las vendedoras de productos de belleza, cocina y ropa usada tuvieron que manifestarse para evitar el atropello que se veía venir en los impuestos que tendrían que pagar el próximo año, dejando en la indefensión una economía mínima pero valiosa para esas mujeres emprendedoras que salen a enfrentar los problemas económicos de sus familias por las decisiones del gobierno principalmente. Los empresarios se van a los amparos. Por varias razones, una terca calificadora terminaba de mandar el crecimiento este año al 0.4%. Carlos Slim, que salió en la semana a apuntalar a su amigo y protegido en su terca Inesia Concepción de la Economía Nacional, diciendo que él sí invertirá en el Tren Maya, que tiene planes y proyectos para invertir miles de millones de pesos en México, porque confía en su gobierno, que su fundación ya tiene más dinero para construir viviendas para los damnificados del terremoto de 2017. Todo se iba recomponiendo porque al fin podía comenzar las obras de su proyecto Magno, el que termina por aplastar la corrupción vuelta inversión, porque iniciará las obras del aeropuerto Felipe Ángeles, antes Santa Lucía, con una chicanada que se llama Seguridad Nacional, construyendo una pista para la Fuerza Aérea y dos pistas para la aviación civil. Habráse visto el tamaño de la estrategia para convivir lo civil con lo militar, por la seguridad de la nación. Y el cerro, como dice el jefe en construcción del Ejército, está ahí hace miles de años. El aeropuerto tiene decenas de años y no ha tenido problemas con él. Lo que no dice es que un avión militar al despegar vira de inmediato y el avión civil se va muchas millas de largo para tomar altura, sube poco a poco y no puede hacer esos movimientos bruscos y tan rápidos. En fin, veremos cuántas vidas cuesta la terquedad. El jueves amaneció el día espléndido. El presidente López se levantó de muy buen humor, tuvo una mañanera rapidita para no fallar. Se hicieron cuentas alegres desde ese púlpito nacional, como siempre, que cuando tiene problemas aduce que tiene otros datos. De ahí al convoy que lo trasladó a Santa Lucía por vía terrestre, donde se daría el acto más importante hasta ahora de su consolidación de proyectos, los suyos de él. La ceremonia fue fastuosa. Los camiones de volteo del Ejército se veían nuevecitos, las máquinas para el movimiento de tierras también, el discurso de Julio Scherer Jr., el artífice de la batalla legal para eliminar el escollo de 140 amparos que los neoliberales le pusieron enfrente, señalando que no se tendría un aeropuerto que apantallara al mundo, pero se tendría un aeropuerto brillando, rechinando de limpio, de corrupción. Al menos eso es Nettis. Qué bueno que ya no vio ese evento don Julio. Su hermana Clara seguramente tiene otros datos. En la mañanera, en Oaxaca, aquel que siempre le dice que su pecho no es bodega, reconoció que se soltó a Ovidio Guzmán y justificó por qué, diciendo que no puede valer más la captura de un delincuente que la vida de la gente. El Gabinete de Seguridad tomó esa decisión y yo la respalde. Quiero decirles que fue un operativo que avaló el Ejército a partir de una orden de captura de un delincuente. Durazo había señalado en Culiacán que no tenía la orden de captura y por eso falló el operativo. No se puede combatir el fuego con el fuego, decía el presidente López. El gobernador del estado de Sinaloa tardó varias horas en reaccionar y salir timidamente vía Twitter. Los ciudadanos quedaron indefensos y en medio de una balacera que no entendían, que no sabían qué pasaba. Sólo les quedó filmar lo que podían y subir a las redes sus opiniones, las que creaban más caos. Mientras los grupos de inteligencia del crimen organizado hacían y deshacían, creaban escenarios creíbles por la cantidad de balazos que soltaban desde camionetas y camiones sobresalía una ametralladora calibre 50 montada en un camión de 3 toneladas con las redilas cubiertas por paneles de acero que blindaban a los que iban operando esa y otra metralleta de mano. Metían pánico cada vez que soltaban tiros y un tirador desde el suelo hacía lo mismo. Creaban rumores de haber tomado el cuartel de tener secuestradas a las familias de los militares y los iban a ir ejecutando poco a poco, si no soltaban al patrón. Soltaban 25 reclusos de la cárcel y lo filmaban para que también circulara en las redes, creando otro pánico, porque esos reclusos paraban a automovilistas quitándoles sus vehículos para huir. Un asalto improvisado, pero mucho más organizado que la autoridad, con estrategia, con armas mucho mejores que las del Ejército. Mientras en la Ciudad de México tardaron más tiempo en reaccionar. El general secretario señalaría en una conferencia de prensa que fue por la diferencia de horario de una hora. Alfonso Durazo salió a leer un comunicado que decía todo y no decía nada. No dijo que se habían rendido y no dijo que ya para esas horas habían entregado a Ovidio Guzmán, pero lo dio a entender. Tampoco decían cómo fueron a decir a Culiacán que era un operativo planeado. Ahí en la Ciudad de México dijeron que fue una casualidad el encontrarse con cuatro personas en una casa, los que fueron sometidos después de un tiroteo y, oh sorpresa, ahí estaba Ovidio Guzmán. Cuando un ciudadano había filmado la acción desde un tercer nivel de un edificio, viéndose con claridad que era una acción policiaca y militar por la forma en que se extendieron y cómo iban operando para cerrar la manzana y controlar las aceras. Todo era confuso y muy rápido, porque de pronto, así como empezaron los tiroteos y movimientos extraños, así de pronto en las calles de Culiacán cesaba el tiroteo, pero no era por acción militar ni control del gobierno, sino porque corrieron la voz de que el patrón ya estaba libre y en lugar seguro, ordenando parar los disparos. Nadie supo cómo y quiénes negociaron y pactaron. Para esas horas, las sonrisa de piquito del presidente López, la que saca cuando está más que satisfecho con algo, como sucedía cuando apretó el botón que hizo sonar la alarma y que inició los trabajos de construcción de su aeropuerto, el de su megaproyecto, el que le juzgará la historia, como dijo en su discurso, ya se había borrado. Se iba deprisa de la Ciudad de México y dejaba las cosas de esas crisis en manos de su gabinete de seguridad. El que ya estaba reunido para resolver que él avalaba lo que hicieran porque confía en ellos, el problema es la capacidad de ellos. Y como le expetó un periodista, una periodista en Culiacán, el día de hoy, viernes, a ese mismo gabinete. Usted, señor secretario de seguridad del país, no ha sido ni policía ni soldado, nunca ha manejado un arma y es el secretario de seguridad de este país. ¿Por qué no renuncia? ¿Por qué después de este fracaso no renuncian todos? Y yo digo, y la Guardia Nacional a pago. La Guardia Nacional a pago.